hola que tal muchachones bueno acá les traigo un vídeo más para el canal y bueno en esta ocasión vamos a hablar sobre el detalle de la actualización que ya viene en camino ya falta pocas horas menos de 8 horas de hecho y así que nada vamos a empezar a leer para resumir todo esto se han agregado tres uniformes nuevos para falcon el soldado del invierno y el varón simón también bueno se ha agregado su tier 3 tanto de falcon como el supervisor o taskmaster y también se ha agregado también ayer en la velova su despertar de potencial y su trascender también acá como dice hay una bonificación de conjunto se ha mejorado de conjunto 18 también la amplificación de euro y la misión guiada que es lo más interesante así que nada vamos a ver acá y bueno vamos a resumir esto rápido bastaron obviamente descuento 1050 va a seguir siendo velocidad y superhéroe y el efecto de los uniformes del uniforme bueno se aplica que aquí un daño en cadena en un 10 por ciento bueno incrementa el daño cadena en un 10 por ciento bien incrementa el daño en un 35 y el adicional en un 45 viene muy bien eso se aplica a los aliados es su liderazgo incrementa el esquive en un 15 por ciento que es quizás lo menos relevante o lo menos destacable de este traje bueno su pasiva de tier 1 incrementa el esquive en un 30 por ciento increíble la verdad increíble la pasiva de tier 2 es cuando es que se aplica cuando esquiva se aplica a ti ojo 30 por ciento de recuperación en los pg mats y 40 por ciento de incremento en el ataque físico y también elimina todos los debuts bueno yo solo diré que está muy bien esta pasiva la verdad se viene muy roto la verdad falcon la vida número uno no tiene mucho que hablar la 2 bueno aturdimiento la 3 también bueno tiene cada 30 por ciento de daño de quemadura incapacitación 25 por ciento de reducción de todas las defensas acumuladas un 50 con ignoro inmunidad también se aplica a ti e invencible incrementa también el daño en un 50 por para dos ataques muy bien la habilidad número 4 se aplica a los enemigos fractura y se aplica a ti y incrementa el esquive en un 60 por ciento yo sólo diré esto conquista conquista más conquista creo que este personaje va a brillar bastante ahí 50 también por ciento de probabilidad de penetrar en super maduras barreras defensas con ignora y bueno también la habilidad número 5 se aplica a los enemigos aturdimiento silencio se aplica a ti ignora esquiva con un 70 por ciento también incrementa los ataques y las defensas en 40 las velocidades en uno el daño crítico también bueno el daño crítico perdón en un 35 y elimina incapacitación bueno ahora vamos con rápidamente con el soldado que es lo mismo que falcon en pocas palabras pero el efecto uniforme incrementa que en un 5 por ciento o sea 15 por ciento de incrementa el 15 por ciento de daño en cadena un 5 por ciento más que falcon vale y la pasiva de tier 1 se aplica a ti 5 por ciento de incrementar del pg mucho la verdad y las super armaduras y las defensas en un 5 por ciento muy bajo la verdad lo veo yo muy bajo también se aplica bueno la habilidad la tier 2 45 de probabilidad cuando se activa con atacas se aplica a ti ignora esquiva en un 100 por ciento también incrementa el daño en un 25 y el adicional en un 25 en la habilidad número 1 tiene aturdimiento la habilidad número 2 daño de sangrado en un 10 por ciento con eliminar elasticidad también tiene aturdimiento se aplica a ti 10 por ciento de incremento en todos los ataques creo que es muy bajo la verdad yo por lo menos lo siento muy bajo la habilidad número 3 se aplica a los enemigos 50 por ciento de daño de quemadura aturdimiento incapacitación se aplica también esto bueno esto se aplica a ti 10 por ciento bueno de acumulación de todo el daño acumulable hasta un 0,6 más o menos la verdad hay personajes que tiene un poco más bajo como es el caso de la bruja pero hay personas que tienen mucho más alto como es el caso quizás de visión de iron fish y bueno este personaje no promete mucho este traje no bueno o sea no lo veo una gran mejora nuestro momento me olvido comentar tiene contraataque ojo contraataque bueno la habilidad número 4 se aplica a los enemigos 50 por ciento de daño de sangrado y elimina elasticidad y bueno reduce las defensas un 2% acumulable hasta un 50 con ignora inmunidad y se aplica a ti invencible por cinco segundos muy bien la habilidad número 5 se aplica a los enemigos 50 por ciento de daño de quemadura y bueno también veo que tiene incapacitación y se aplica a ti incrementa los ataques y las defensas en un 30 el daño crítico y las velocidades y todas las velocidades en un 1% y elimina incapacitación este personaje la verdad a comparación de falcon no no ha recibido una gran mejora de por sí este personaje bueno más que nada hablo por este de acá bueno este traje de hecho he visto que ya varios se lo pueden bajar de hecho que es un momento por favor vamos a mejorar un poco vamos a mejorar un ese lujo acá hasta se ve mucho mejor ahora sí se ve un poco mejor este personaje ya de por sí se podía ya bajar a temas de jefe nulo mefisto y ojo que este traje desde hace años si no me equivoco 2018 salió ya pasó más de tres años y no puedo creer que un traje creo que es el único traje que tiene tanta antigüedad que ya sé que se puede bajar cualquiera de esos dos jefes increíble pero bueno quizás esta merecida justicia porque ya de por sí te sirve bastante bueno vamos a pasar con el varón y dice así bueno lo mismo que falcon y el soldado sólo que diferencia él evidentemente va a ser súper villano y bueno el efecto uniforme si es diferente se aplica a ti 5% de incremento en todos los ataques y bueno también es esto que yo ya lo había dicho pero bueno el liderazgo si va y haber afectado pero para bien incrementaron un 10 por ciento o sea su todos los ataques ahora incrementa son 60 por ciento y eso sí no me lo esperaba añadir el ignore esquiva en un 35 por ciento muy bien la pasiva de tier 1 se aplica cuando una prioridad de 50 por ciento con atacas se aplican los enemigos daño de sangrado un 20 por ciento elimina elasticidad y la pasiva de tier 2 cuando ataca se aplica a los enemigos 25 por ciento de daño de sangrado con elimina necesidad también vale la pasiva la habilidad número 1 perdón aturdimiento la habilidad de número 3 parece que la habilidad número 2 se va a mantener así tal cual va al parecer solamente van a cambiar cuatro habilidades y van a ver dice si se aplica a los enemigos aturdimiento silencio incapacitación elimina los bufos un interesante se aplica a ti bueno 100% de probabilidad de penetración en superarmaduras barreras defensas invencible y daño inmune al daño también te va a incrementar ojo los ataques y las defensas en un 35 las velocidades en todas las velocidades en un 1 por ciento el daño crítico en un 30 y elimina incapacitación y 100% de prioridad de bueno inmune a todo el año bueno eso no tienen nada que ver y bueno la vida número 4 se aplica a los enemigos aturdimiento parálisis parálisis con menor inmunidad también es algo que bueno 45% de reducción de todas las defensas acumuladas de un 45 medio raro la verdad bueno la vida número 5 se aplica a los enemigos aturdimiento y capacitación por 10 segundos 45% también lo mismo de hecho solo que acá bueno le añade incapacitación y incremento las superarmaduras y todas las defensas en un 5% sí y es lo único la verdad porque es un copio y pego creo que en el resto bueno creo que este personaje de hecho cancela en todas las temporadas no me percató bien a ver tiene silencio parálisis quemadura por ahí debe estar quemadura no me percatado pero bueno vamos a leer rápidamente esto de acá un total de cinco héroes la hermana grim iron herd kit kayu cuando que hay dicho y bueno nadie van day se darán cuenta de su potencial a través de la actualización de junio estos seres ahora se pueden actualizar al nivel 70 personajes que no valen la pena la verdad no tienen traje o si es que tienen uno no vale la pena el nuevo capitán américa y bueno el supervisor el supervillano principal de marvel studios black widow ahora estarán están disponibles para el avance de tier 3 hechos un vistazo sus habilidades definitivas a continuación bueno a ver vamos a leer primero a la habilidad de falcon se aplican los enemigos y barral y si es 20 por ciento de reducción en todas las defensas acumulables un 60 invencible se explica a mí bueno a falcon incrementa el daño a la facción superviven un 70 por ciento wow wow también acumula un 10 por ciento de daño acumularse un 1,5 ojo oye casi el triple de o sea añaden un 0,3 y es el triple de este pleno como se esté acá el boqui el soldado si es casi bueno es más que el doble de por si ya más que el doble casi el triple pero bueno también incrementa el 50 por ciento en todos los ataques wow este personaje siento que no van a ir nada mal tampoco o sea algo por los tres de hecho no venir nada más para temas del pv para el pv pero para bueno por menos algo por falcon creo que va a ir muy bien para temas del pvp lo veo muy bien la verdad bueno acá lo menos 30 master se aplica bueno los enemigos aturdimiento parálisis 5 por ciento de reducción en todas las defensas y acumular hasta un 60 con ignora inmunidad se aplica a ti 80 por ciento de probabilidad de penetración en todas las defensas en súper armaduras barreras defensas e inmunidad daño invencible bueno efecto invencible elimina los debuts vale 100 por ciento de probabilidad de ser inmune a todos los daños y bueno ahora vamos a ver primero acá el de falcon vamos a agrandar lo de hecho wow aunque si no creo que si me apreciando lo bien de hecho vamos a dejarlo así tal cual increíble ahora vamos a esperar de nuevo ahí está más o menos de insinuidad de cuánto tiempo se está tomando bien cuánto tiempo se está tomando en terminar su habilidad de tier 3 creo que bueno de por sí que se ve que es muy larga la tier 3 así que no vendría nada mal para temas de conquista para temas de duro dimensional bueno centri es el dios de duro dimensional actualmente así que ahí la tiene muy difícil pero para conquista sí que puede dar mucha batalla en cambio está master a ver vamos a ver cómo está a ver no me ha convencido tanto la verdad o sea que no la verdad no les va a mentir no me ha convencido mucho el de el supervisor bueno se aplica a los enemigos 50 por ciento de quemadura si un versión del shock el 100 por ciento de prioridad de misión de parálisis se aplica a ti ojo incrementa el daño crítico en la edición en un 35 15 por ciento de recuperación en los pg mats personajes así la verdad me gustan bastante lamentable porque bueno hay una manera de conseguirlo gratuitamente por decirlo así y es en base de acá si algunos no saben pasen se pasen se acá a batalla legendaria escogen la número 2 y acá como verán le dan acá clic y bueno eso es lo que tendrán tiene la velado en 6 estrellas más tus ricos creo que 22 millones de oro no perdón 22 millones de oro y todo eso por un costo de 2.500 cristales no sé la verdad chicos no me convence a mí mucho o bueno si quieres ahorrar de 2500 cristales mete la plata al juego cosa que yo no hago nunca me ha interesado hacer eso bueno 90 por ciento de probabilidad de penetración en las super maduras barreras defensas invencible por ocho y bueno dura 8 segundos remueve los de bueno elimina los de buff incrementa el ataque en un 25 bueno todos los ataques en un 25 todas las defiendas también en un 25 y vamos a ver a ver vamos a ver esto y bueno vamos a tenemos que ver esto de nuevo a ver ahí sale la viuda cortita la verdad es habilidad a comparación a la de parque en el sentido muy corta y creo que si este personaje o sea tiene dos trajes uno para pv uno para pv pero creo yo que voy a sacar un poco más en temas del pv perdón perdón del pv cortita y listo aunque no tanto pero puede servir la verdad y bueno se ha añadido una misión guía en la que los agentes pueden trabajar para hacer avanzar a un héroe al nivel 3 designó un héroe de emisión ahora es de lo que está hablando es lo más interesante de la actualización emisión guía segregado en el formato bueno selecciona ya crece a uno de los seres designados y al nivel 3 con la misión de nivel 3 si no posee al héroe designado o no posee el héroe por debajo del nivel 2 o 6 estrellas el héroe recibirá un nivel 26 estrellas como haber perdón si no posee el héroe o no posee el héroe por debajo del nivel 2 si no posee al héroe designado o si no posee al héroe por debajo de esto recibirá un interesante se puede acelerar a la misión guía de tier 3 cuando haya superado la misión guía de tier 2 en su límite o sea de progreso máximo 10 veces o sea eso quiere decir que a ver la misión guía de acá yo justamente estoy completando ahorita estoy como loco jugando rápido esto ya sólo me faltan 9 misión misiones y luego me falta completar el de blade y nada acaban esas por lo menos 10 héroes y el toque les va a aparecer esta misión guía que estamos leyendo acá bueno en la misión del nivel de 3 sólo se puede progresar una vez ojo sólo una vez o sea no piense que es como la que es la misión guía que bueno escogemos uno terminamos el mismo día y el día siguiente ya o bueno el mismo día también podemos escoger otro héroe no esto va a ser distinto acá van a tener que escoger solamente a uno y con eso se conforman durante por lo menos toda la actualización eso es lo que yo tengo entendido a ver los héroes son iron man, venon, capitán america, hulk, black will, Thor, spiderman, loki, vision, ghost rider y bueno alba y carnage bueno de todos estos cual recomiendo bueno para pvp más que claro está ghost rider a mi opinión ghost rider es el mejor y para el pvp hulk ghost rider y hulk no se puede decir más la verdad en resumidas cuentas en resumidas cuentas si ya tienen a ghost rider pueden irse por alguien barato la verdad que no se nada mal puede ser iron man, venon o carnage uno de esos o hasta que la misma visión también que no se nada mal ese es para el pvp hulk, visión, si ya tienen ellos dos bueno ant man, spiderman, no perdón black widow ant man y spiderman o spiderman o ant man porque ambos son malos la verdad pero nada eso es bueno eso es a gusto cualquiera aunque de hecho bueno estaría debajo todavía pero bueno al destinar un héroe de misión puedes bloquear y seleccionar esto es lo que no entiendo del todo chicos o sea yo ya había leído esto ya no entiendo sobre si va a ser en si gratuito o para obtener esto tengo que gastarme dos mil quinientos cristales no sé si abajo en los comentarios me pueden ayudar por favor si es que ustedes también han entendido bien o no porque si tengo que gastarme dos mil quinientos cristales para que si digamos podrías ganar un tier 3 no me convence la verdad yo no pienso gastar dos mil quinientos cristales para un tier 3 no le veo mucho al chiste en el caso de acá bueno y tampoco es que me muera por obtener a carnage porque bueno como ya habrán visto en su momento acá yo lo puedo obtener de hecho lo voy a tener ahorita lo voy a reclutar acá está y como lo conseguí metiste dinero al juego no, no metí dinero al juego lo que pasa es que jugué misión dimensional y tuve la misma suerte que varios de que por acá me haya salido acá está acá de hecho podemos obtener acá como verán el de carnage y bueno vamos a ir rápido acá bueno otro dato es de que un plus cinco mil trescientos cincuenta cristales para un tier 3 que tengo entendido que es entre estos de acá nomás yo siento que no vale la pena a mi opinión no vale aunque te devuelvan mil quinientos cristales ocho millones de oro bien todo este de acá aunque no no lo vale en mi opinión creo que bueno es una manera tonta de gastar cristales quizás uno que otro lo hagan pero yo no lo recomiendo a mi no me convence nada de eso como les dije no sé si tengo que gastar dos mil quinientos para recién empezar esta misión guiada o la misión guiada de manera gratuita si es de manera gratuita ¿verdad? ¿verdad?